Un tiroteo registrado este viernes en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale de Florida en Estados Unidos ha dejado al menos tres personas muertas y nueve heridas. Asimismo, el autor del ataque ya se encuentra bajo custodia. Según reportes de los internautas a través de la red social de Twitter, el tiroteo ha provocado el pánico entre la multitud que se encontraba en la terminal aérea. Los portavoces del aeropuerto han indicado que el tiroteo tuvo lugar en el área de reclamo de equipaje de la terminal 2, Notimex.